¡Qué linda música para arrancar una semana! Estamos aquí, si usted está allí, estamos muy contentos arrancando una semana que va a ser buenísima. La mañana está linda, bien fría, cari, doc 5, la sensación térmica. ¡Muy buen día, cari! Hola, muy buen día, Nadia, preciosa, qué bien te queda lo que tenés puesto. Bienvenidos a este lunes 8 de julio. Vamos, levantate, hace un esfuerzo, que mañana te quedás durmiendo, haciendo fiaquita en la cama. Hace mucho, muchísimo frío, abrigate. Hoy hay 12 provincias, Nadia, que empiezan las vacaciones de invierno. Qué lindo, entonces le decimos que la disfruten, que nos ponemos para salir en esta nochecita. Muy bien, cari, un buen, súper buen abrigo, porque hace frío y en algunas zonas del país, realmente el frío, se vino con todo para arrancar una semana más en la que vamos a volver a estar juntos. En Esquel, 7 bajo cero. A ver, los que están en Esquel, bufandas, guantes, de todo, calzón, sillo largo, sí, sí, abríguense. Claro, porque ya empezó las vacaciones de invierno a full, Nadia. Uy, uy, qué bueno, cari, pero fíjense en la provincia de Buenos Aires, Tandil, 5 bajo cero la sensación térmica Bahía Blanca, 5 bajo cero. Qué frío, les mandamos un cariño especial, como para ir abrigando el cuerpito ahí, mucho frío. Qué cariño, calor. Calor, calor, sí, en el abracito, en el abracito producimos calorcito. Ay, donde la temperatura está alta esta mañana es en Iguazú, registran 19 grados, pero con tormenta. Y vamos a ver, cari, qué te parece todo el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, fantástico, a ver. La temperatura, casi 4 grados, no llega, pero ahí, cerquita, la presión atmosférica, 1028.4. Qué manera de arrancar, bien arriba. Viento suavecito, muy suavecito, 5 kilómetros horarios del noreste. Y en el Gran Buenos Aires, queridos amigos, ay, pero antes les quiero contar la máxima, 13 grados con mucho sol hoy. Bueno, la temperatura máxima va a ser igual a la de ayer. El Gran Buenos Aires, les decía, en la ciudad de La Plata, dato estimado, lo estimé yo misma, un gradito aproximadamente, cielo despejado, Ezeiza, 1,6, San Miguel, 2,3, San Fernando, 3,2, Aeroparque, 6,8. La presión atmosférica en San Fernando Aeroparque está superando los 1.030 hectopascales. Recién veíamos en la ciudad de Buenos Aires, también es alta, pero no supera los 1.030. 1.028.4, 1.011, 1.012 es la normal. Y con esta presión atmosférica, ¿quién se puede sentir mal, Cari? Y nadie, ¿no? El estado de ánimo bien para arriba. Pero por supuesto, todos felices y contentos. ¿Cari? Sí. Tan entusiasmada que estoy con esta nueva semana que vamos a compartir. Bueno, mientras te preparás unos ricos matecitos, le decimos a nuestros amigos que desayunen, que no se vayan de casa sin desayunar. Hugo Contanos, el tránsito en los ingresos a capital, el funcionamiento de los trenes, las líneas de subte, el premetro, Hugo Contanos, todo hasta ahora. Cómo no, muy buenos días, Carina y Nadia. Y una jornada que comienza con poco tránsito, al menos por ahora, si bien se está incrementando lógicamente en esta antesala del feriado, el caudal va a ser mayor. Pocos camiones en ruta por el paro de camioneros, estamos observando que hay poco movimiento de vehículos pesados. Pero sí se incrementa notablemente el tránsito, por ejemplo, en la avenida General Paz, ya desde la zona de Liniers, el traspaso del Riachuelo. Lo mismo ocurre también en Panamericana, en la autopista La Plata-Buenos Aires, pero por ahora no se producen demoras de consideración. Está cerrado por un acto y el armado de un escenario, las inmediaciones a Plaza de Mayo. Y además, el lugar de concentración de esta movilización va a ser el 9 de julio y San Juan. Así que tengan en cuenta, para quienes tengan que transitar hacia la zona céntrica, sin duda se va a complicar bastante. Veamos qué está pasando con los servicios, cómo están funcionando. Vemos la imagen que nos dice nuestro compañero de avenida Figueroa Alcorta, cómo se unifican ya la cantidad de faros de luces hacia el norte de la ciudad y el norte del conurbano. Veamos entonces qué pasa ahora sí con los servicios, cómo están funcionando a esta hora de la mañana. Trenes, subtes y premetro lo hacen de la siguiente manera. Al menos por ahora, con muchos pasajeros, pero sin complicaciones las distintas líneas ferroviarias. Y las seis líneas de subtes y premetro también por el momento están funcionando de acuerdo a los cronogramas previstos. Volvemos en minutos y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Ay, quiero también decirles que en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, solamente algunas hay nieblas. Vayan con atención porque son bancos de niebla que se presentan de golpe. Y agradecemos a Carlos Vázquez, nuestro cameraman, que nos mostraba cómo está funcionando. Allí está, allí está la imagen de Carlos Vázquez que con su cámara al aire libre nos muestra cómo está la ciudad en este momento. Y vamos a saludar también a nuestros amigos, Karin. Sí, a nuestros amigos que nos escriben todos los días, los fines de semana inclusive, a Nadia 630, como lo hizo Luli Melo, el hola, dice hola Nadia, ¿cómo andás? Soy Lucía de Luján, de Buenos Aires. Por favor, le podrías mandar saludos a la familia Melo. Quería saber la temperatura de Luján, donde vivo, que es un lindo lugar. Y te felicito y te agradezco por la buena onda que contagia siempre. Desde aquí, besos y abrazos a todo ese hermoso equipo que te acompaña, dice Luli. Luli, querida, muchísimas gracias. Bueno, a la familia Melo, Luli les manda un saludo muy grande. Que tengan una muy linda semana. Nosotros nos sumamos al saludo de Luli para la familia Melo, para toda la familia. Allí en Luján, ahí hace frío, mi amor. La temperatura ahí cerca del mundo, dos graditos y nada más. Hace frío. 36 minutos pasan de las 6 de la mañana. Laura Ester Pavón también nos saluda. Dice, muy buenos días. Este es el Pacú, que disfrutamos. Estamos en Familia Ayer, conmigo. Es un domingo lluvioso, dice. El río Paraguay está subiendo, más de lo deseado. El fantasma de la creciente se hace sentir. No es nada grato. Un saludo enorme desde Boca, Riacho, Pilagá. Y por favor, ¿cómo va a estar el tiempo esta semana? Pregunta Laura. Por favor, que no llueva, dice. Bueno, muy bien, Laura. Ester de Pilagá, de Pilagá. Mira, mi amor, sí, lo del río, lo de la crecida es un problema, porque el tiempo sigue estando muy inestable. Y siguen las condiciones meteorológicas favorables a que se produzca algo más de lluvia hoy. La tendencia, en principio, es que mañana vaya mejorando. Y qué linda foto nos mandaste. Gracias. Qué bien que han podido disfrutar, ¿eh? Ayer domingo, claro. Bueno, ¿quién más nos escribe? Muchos son los que nos escriben hoy. Cintia Santana dice, Buen día, Nadia. Te estamos mirando, mi esposo Carlos y yo. Después, te comentó que el día viernes 5 de julio 2013, pasado hemos contraído matrimonio por civil e iglesia. Felizmente, dice, ahí se casaron, qué lindo. Qué bien, Cintia y Carlos, qué bien que se casaron. Qué bien, está muy bien, ¿eh? Ponérselo adelante a todo el mundo, como diciendo, aquí está. Mira qué cara de enamorados tienen ellos, felicitaciones. Hermosos, hermosos, eso es. Muy bien, darle valor, ¿eh? Valor ante toda la sociedad. Nos casamos y es para toda la vida. Muy bien, felicitaciones. Bueno, Nadia, que sea por un tiempito, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, compartimos los títulos de esta mañanita, Nadia. Que sea para siempre, Cari. Paro de camioneros. El gremio que conduce Hugo Moyano comenzó a la medianoche una huelga de 24 horas en reclamo de la eliminación del impuesto a las ganancias. La medida afectará a varios servicios. Se le pide a los porteños que no saquen la basura. Volvió el frío. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy una mínima de 3 grados y una máxima que no superaría los 12. Se esperan posibles lluvias para el feriado de mañana con una mínima de 6 grados. El frío se mantendrá hasta el jueves. La desaparición de María Cash. El 8 de julio de 2011 fue el último contacto que tuvo con la familia cuando se encontraba en Salta. Desde ese momento, la joven diseñadora textil de 29 años permanece desaparecida. Sus seres queridos reclaman por su aparición. Continúa la crisis en Egipto. Miles de opositores y partidarios del expresidente Mohamed Morsi se manifestaron ayer en distintos puntos del país donde la solución al conflicto político-social parece lejos de concretarse. Putin vaticinó una guerra civil. Murray, después de 77 años, el escocés superó a Novak Djokovic 6-4, 7-5 y 6-4 y es el nuevo campeón de Wimbledon, convirtiéndose en el primer británico en quedarse con el título desde que Fred Perry lo obtuvo en 1936. Andy Murray donó el premio a la lucha contra el cáncer. Muy bien, Cari, gracias por esos títulos. Y aquí tenemos el mapa que nos muestra que hay muy poquita nubosidad hoy en nuestro país. Algunas nieblas acá sobre la provincia de Buenos Aires, sobre la pampa también. Lo vemos en ese color blancuzco, un poquito más grisáceo. En la zona cordillerana, qué lindo, ¿eh? Ahí hay alto, alto. Hay bastante nieve ya y un frente de aire frío que ya se está retirando del país, pero que todavía está dando condiciones de inestabilidad. Viene en el norte de Misiones, en el sector este de la República del Paraguay. También algo ahí en el este de Chaco, Formosa. Alta presión atmosférica en la zona central del país, ya les decía, por San Fernando, superando los 1.030 hectopascales. Y sobre la región patagónica proveniente desde el Pacífico y hacia la región Cuyana, Neuquén, lentamente se va a ir aproximando un sistema frontal. Lo va a ser despacito, por suerte. Bueno, este es el panorama en cuanto a las imágenes satelitales, a la nubosidad, que hay muy poquita hoy. La más importante, por allí, por la zona de Tierra del Fuego, ¿eh? Donde también hay bastante viento en este momento. No, no un gran temporal, pero hay algo de viento ahí en Tierra del Fuego, algo de nubosidad también. Y a propósito, Cari, ¿recorremos el país? Sí, buenísimo. A ver, ¿cómo está el tiempo? Aquí venimos, con el pronóstico, que en la zona de Bariloche, en el sector oeste de la provincia de Chubut, probabilidad de nevadas, en todo el resto de la región patagónica, cielo algo parcialmente nublado. La mayor nubosidad, como le decíamos recién, bien, bien en el extremo sur, en Tierra del Fuego. En el resto, fíjense, hasta pocas nubes. Pero, en Neuquén sí, desde el oeste, va a ir aumentando despacito, lentamente, la nubosidad. La temperatura más alta de esta zona, para la linda ciudad de Viedma, en el orden de los 13 grados, igual que en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. ¡Ciclista! Que te estoy viendo, ponete una lucecita para que te veamos. Es peligrosísimo circular sin luz. Bueno, nos vamos a la zona central. En La Pampa, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, hay nieblas, bancos de nieblas. En la provincia de Córdoba, especialmente en las zonas serranas, con la entrada de aire frío, pueden caer algunas gotitas dispersas. A ver qué pasa en Cuyo, aquí para los Cuyanos, en el sur de Mendoza y en San Juan, está el cielo bastante nubladón. Pueden dar algunas gotitas, nada más, no nada de grandes lluvias. San Juan, San Luis, la máxima para hoy, inferior a la de Capital Federal. 11 graditos y nada más, Cari. Y aquí está el noroeste. Fíjense, ya han descendido las temperaturas mínimas, especialmente en el sur de esta zona. Para mañana van a descender de manera bastante notable. También en el norte va a ser frío y con la entrada de aire más frío, y la probabilidad de poquita, pero alguna lluvia aislada. Y ya estamos en el noreste. Y lo anticipábamos. Misiones, especialmente en el norte, la probabilidad todavía hasta de algún chaparronazo bien fuerte. En norte de Corrientes, este de Chaco, Formosa también, la probabilidad de alguna lluvia, pero ya menor, ya menor. Amaneció con muy poquita nubosidad en Ceres y en la ciudad de Buenos Aires está haciendo frío. La sensación térmica, qué frío. Hay que ponerse mucha ropa hoy. Mucha ropa, pero poco contenido de vapor de agua en el aire. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay mucha humedad. Y eso es muy bueno, porque como el porcentaje de humedad da alto, entonces uno cree que hay mucha humedad. Pero no es así. Cuando la temperatura es muy baja, el porcentaje da alto. Excelente. Nadia, como dijimos, son 12 las provincias, viste, que hoy empiezan sus vacaciones. Por eso, qué lindo, le decimos a Hugo Palamara que nos cuente el tránsito en las rutas nacionales y provinciales, porque esta semana seguro van a estar más transitadas. A ver, Hugo, contanos. Carina y Nadia, sí, mucho movimiento va a comenzar de turistas. Mañana día feriado, comienzan las vacaciones de invierno y esto, pero por hoy con pocos camiones. Pero vamos a dirigirnos hacia el sur del país, a Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, kilómetro 1830 de la ruta 3 y 1855. Atención, lo decía Nadia, está helada la carretera, hay hierro sobre el pavimento, así que transiten con cuidado. Y si van al sur a pasear, lleven cadenas, porten cadenas, porque hay lugares donde hay nieve y hierro. Dejamos atrás este sector, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, zona de Bahía Blanca, kilómetro 954. Hay obras de mantenimiento sobre la calzada, máquinas viales, hombres trabajando, así que transiten con cuidado. Dejamos atrás precisamente este sector y nos vamos a dirigir hacia la ruta nacional número 9, kilómetro 1314 al 1321, zona de Tucumán Salta, al norte, se está construyendo una autovía y lógicamente por el momento hay reducción de calzada. Dejamos atrás la 9 en busca de otra ruta nacional. Nos vamos a dirigir a la ruta 8, paralela, vecina, zona de Santa Fe, límite con Buenos Aires, kilómetros 340 y 344. Al sur de la provincia de Santa Fe también se realizan obras sobre la calzada. Y por último vamos a cerrar la recorrida hoy por algunas rutas nacionales en la ruta 33. También en Santa Fe, zona de Rufín y Zavalla, kilómetros 534 al 675. También con obras con imitación de calzadas, se está realizando frazadas, fresados sobre la misma, así que transiten con cuidado. De regreso en la ciudad vemos cómo funcionan los servicios. Por el momento trenes, subces y premetro con muchos pasajeros, pero de acuerdo a los cronogramas concentrados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, hasta luego y te esperamos en un ratito. Queridísimos amigos, hace frío, hay que abrigarse, la presión atmosférica es súper, súper alta, buena noticia. Poco contenido de vapor de agua en el aire, muy buena noticia también. Y vamos a irnos a una pausa con Cari para tomarnos un besito y los esperamos enseguida, enseguida. Pero vamos a ver un video, que bueno, que realmente me llega al corazón, ¿eh? Escuchen esta voz. ¡Qué linda, qué linda! Uno de los más grandes compositores musicales y guitarristas de la historia del folclore argentino. Eduardo Falú musicalizó a grandes poetas de nuestro país, como Jaime Dávalos, Hamlet, Lima con Quintana. Compuso, junto a Ernesto Sábate, la música del romance de la muerte de Juan Lavalle. Los saludamos hoy, al cumplir 90 años. ¡Felicidades, maestro! El café crece en la sangre, como crece el vino desde la arena. Te quedó la velenista del arenflor. Y la con hilo de luna, la pena con la canción. Aguita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. ¡Felicidades, maestro! ¡Felicidades, maestro!